unas cositas de orden ahora sí ya muchachos tal como les había comentado anteriormente el día de hoy vamos a ver el último contenido asociado a lo que vamos a desarrollar como taller entonces lo que vamos a ver el día de hoy son indicadores de mantenimiento los indicadores de mantenimiento desde el punto de vista del área de minería es muy importante ya que probablemente ustedes van a estar en contacto más con indicadores de producción indicadores operacionales como toneladas por día cantidad de de toneladas por o las velocidades de las de la cinta o o cantidad de cátodos de ánodo lo que fuese pero más a la producción pero tenga claro que la operación que que se encarga de la operación no es una isla que que se encuentra solo en en este mar de en su empresa trabaja y tiene que trabajar de forma armónica con otras unidades van a trabajar con la gente de de seguridad de mantenimiento que es lo que vamos a ver el día de hoy de calidad de de finanzas o sea trabajan con muchas otras áreas que apoyan apoyan a la operación que sin ello la operación queda detenida no se podría avanzar y si no hay un nexium interesante y bueno ahí se va perdiendo y se ve afectado finalmente la operación por ejemplo uno de los grandes indicadores que maneja el área de mantenimiento en la disponibilidad ¿ya? este indicador que me dice el 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 porcentaje del tiempo que su equipo estuvo en condiciones de ser usado ¿no? de alguna manera imagínenselo como una como una torta ¿no? en donde me pueden decir mira tu disponibilidad tu disponibilidad es todo esto ¿ya? un 90% y tu indisponibilidad fue un 10% ¿eso eso qué corresponde? corresponde que su equipo ¿eh? que pudo haber estado funcionando por ejemplo por ejemplo en su empresa por 720 horas al mes ¿eh? realmente no estuvo trabajando y no estuvo disponible no estuvo disponible 720 horas al mes sino que ¿eh? solamente estuvo 648 648 horas ¿eh? disponible y profe la indisponibilidad la indisponibilidad entonces ¿eh? me va a dar el otro delta de tiempo o sea las 72 horas ¿eh? en definitiva se pueden asumir de diferentes maneras y va a depender mucho ¿cómo definamos la disponibilidad? porque va a tener muchos tipos de disponibilidad disponibilidad física disponibilidad operativa disponibilidad contractual ¿eh? y cada una de ellas y cada una de ellas me da diferentes definiciones pero vamos a hablar de la disponibilidad más pura ¿eh? que es la disponibilidad real que me dice mira en estas 72 horas tu equipo no estuvo en condiciones de ser usado ni para operarlo ni para hacer un mantenimiento programado ¿eh? entonces estuvo detenido 72 horas ¿eh? pérdida porque su equipo independiente del equipo que sea y el y el proceso que sea que un equipo esté detenido 72 horas da una pérdida económica que se le llama una destrucción del negocio a su empresa porque en vez de estar produciendo ¿eh? su equipo usted lo está reparando porque tuvo una falla y 72 horas es bastante tiempo ¿eh? y ahí por ejemplo muchas empresas mandantes contratan a otra empresa contratista y le dicen mira nosotros te vamos a comprar este equipo y la y la y la contratista le dice ya yo te vendo este equipo pero yo me hago cargo de la mantención de este equipo entonces tú me tienes que pagar por la inversión en este equipo además un pago mensual por mantenerte en tu equipo la mandante le dice ya te lo pago pero tú me tienes que ofrecer ¿eh? es más yo te voy a exigir un porcentaje de disponibilidad tú a lo menos me tienes que dar un 90% de disponibilidad de toda tu flota de camiones porque si no me das ese 90% y yo que te estoy comprando 20 camiones no voy a alcanzar ¿eh? el diseño la producción que tengo en mi diseño de mi planta o sea no hice un diseño de mi planta de de no sé puede haber de mil toneladas por hora ¿ya? y tú me vas a entregar con suerte gracias a la compra que te dice tu equipo y que tu equipo está en empana y me está generando 600 o sea compré compré una planta sobredimensional y es pérdida exijo entonces que ese 90% se cumpla y en caso de que no se cumpla bueno va a haber una multa de por medio ¿eh? y esa multa va a estar para recuperar esa plata ese dinero perdido ese ese proceso que tengo detenido ahí porque no puedo avanzar porque tu equipo no me están alimentando con material ¿eh? entonces si se da cuenta no son islas trabajan en conjunto si mantenimiento no entrega un buen eh valor de disponibilidad claramente la empresa no va a poder entregar buenos números a final de año de producción ¿eh? ojo la la empresa minera es una de los de las de los grandes sectores ¿eh? si no es el mayor ¿eh? que que genera mayor porcentaje ¿eh? de de gasto ¿eh? en la mantención está como alrededor del cuarenta por ciento entre cuarenta y cincuenta por ciento de de los costos operacionales ¿eh? está asociado a los costos de mantenimiento ¿eh? por diferentes entonces es una empresa ¿eh? es un sector que usa mucho el área de mantenimiento ¿eh? se tiene que conocerlo usted va va de la mano y no porque usted tenga que que interactuar y hacer cálculos usted no es ingeniero de mantenimiento no es técnico de mantenimiento usted probablemente no va a hacer reparaciones probablemente le tocaría lubricar algún equipo pero grandes cálculos asociados al mantenimiento por ejemplo mis alumnos de ingeniería en mantenimiento industrial ellos hacen seguimiento de de los indicadores como confiabilidad disponibilidad mantenibilidad hacen cálculos asociados a sistemas de planta ¿eh? pero es porque ellos están estudiando esa línea ¿eh? de la mantención ¿eh? hoy en día una una empresa ¿eh? su organigrama ¿eh? usted va a encontrar diferentes áreas secciones según como lo llame pero una empresa grande sí o sí tiene un departamento un depto de mantención y es más que alguna han han declarado ¿eh? el departamento de confiabilidad que se encarga ¿eh? por ejemplo de todos los estudios de casos de análisis de falla de análisis causa raíz ¿eh? de la aplicación de 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 mantenimiento más 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 moderna ¿no? y por consiguiente trabajan en conjunto con 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 producción ¿eh? que son los que avisan de una avería una falla y ellos van a hacer la investigación y por mientras viene el departamento de mantenimiento que se encarga de reparar y el departamento de confiabilidad se trata de generar este estudio para que esto no vuelva a ocurrir entonces nosotros vamos a hablar de indicadores ¿por qué? porque tengo que medir tengo que hacer mediciones mediante algún indicador porque si yo no sé cómo voy en mi proceso en mi gestión en mi administración ¿eh? yo no voy a poder desarrollar una mejora ¿eh? ¿cómo voy a poder mejorar algo si no sé que cómo voy cómo lo estoy haciendo y qué tengo que mejorar ¿eh? entonces para poder gestionar tengo que usar indicadores ojo hoy en día la gestión se apoya de los ERP que son software que ayudan a la gestión ¿eh? hay software muy 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 potentes como el SAP ¿eh? que no involucra solamente a la operación involucra al mantenimiento involucra a final confianza involucra a recursos humanos es muy muy potente pero también muy muy caro ¿eh? también hay software más pequeño que se involucra que se dedican a módulos específicos por ejemplo en el área de mantenimiento hay un software que se llama Fractal ¿eh? Fractal que es el que utilizamos nosotros en la en las clases de de mantenimiento ¿eh? que 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 apoya a a la parte de mantención ¿no? de mantenimiento de de los de los equipos a gestionar esa mantención porque finalmente cuando yo tengo que generar estos indicadores estos indicadores vienen de la mano con una de una base ¿ya? base de datos histórica yo conozco mi equipo pero le llega un seguimiento de hace tres eh tres cinco diez años atrás y voy viendo cómo ha sido el comportamiento del tiempo que estuvo funcionando cuando falló cuánto tiempo estuvo ahí en reparaciones cuánto tiempo después siguió funcionando toda esa información yo la voy anotando ¿eh? hoy en día algunos algunos software con la industria eh cuatro punto cero y el mantenimiento cuatro punto cero ya ni es necesario que vaya alguien a anotar los tiempos sino que está todo conectado ¿eh? falla manda la información de inmediato que en este periodo el equipo está detenido por una falla y se calcula de inmediato en su sistema ¿eh? si yo mantengo estos indicadores voy a poder tomar buenas decisiones porque si no voy a tomar decisiones ciegas y me va a llevar a eh gasto innecesario gasto innecesario ¿ya? eh muchas veces y se ha visto que muchas empresas cuando compran un activo un equipo solamente ven los costos de inversión ¿eh? pero dejan afuera ¿eh? por ejemplo los costos de mantenimiento dejan afuera los costos de capacitación dejan afuera los costos de repuesto ¿eh? y finalmente lo que le salió muy barato en cinco años le ha salido excesivamente caro y ahí se arrepienten y ahí dicen ¿por qué no me compré ese equipo hace cinco años atrás que era un equipo el doble doble de caro pero no me trae todas estas panas ¿no? el equipo pasa detenido ¿eh? muchas veces estos equipos pasan más en taller que operando y es una pérdida ¿eh? totalmente de presupuesto de recursos etcétera una una buena selección de indicadores ¿ya? me dicen que para seleccionar un indicador tiene que dar respuesta afirmativa a estas cuatro preguntas que si es fácil de medir que si se mide rápidamente que me entrega en pocas en pocas palabras información muy relevante ¿eh? y si es fácil de graficar sobre todo es fácil de graficar ¿por qué? porque los indicadores no deben quedar en el software y solamente en conocimiento de la gerencia las empresas que implementan estos software las empresas que implementan estos software por ejemplo disculpen estos indicadores que empiezan a administrar estos indicadores y creen que solamente lo tienen que saber la jefatura hay un error garrafal ahí porque los que trabajan en el día a día son los trabajadores valga la redundancia supervisores mecánico eléctrico lubricadores y ellos necesitan saber y ellos necesitan saber cómo van porque a ellos de alguna manera le dan bonos a usted probablemente le van a dar bonos de producción y usted debería conocer cómo va su producción tanto la de la planta la suya porque así también puede mejorar que también puede mejorar porque si no lo supiera y algún día le llega un bono un mes al otro mes no le llega entraría en duda y habría un proceso como de desconfianza interno y una y una cultura de desconfianza en una empresa o un ambiente más que nada un ambiente de desconfianza en una empresa siempre va a jugar en contra siempre va a ser malo también van a haber bonos de disponibilidad por ejemplo a la gente de mantenimiento ellos tienen que saber cómo van porque si si se dan cuenta que su disponibilidad va baja tienen que activar entonces mejora y ahí empieza uno a administrar a gestionar estos indicadores entonces si por ejemplo las grandes empresas que han implementado TPM sus monitores están todo el día mostrando cuáles son los indicadores del día de la semana del mes del año y no solamente un indicador sino que indicadores de mantenimiento disponibilidad o confiabilidad indicadores de seguridad accidentabilidad accidente los últimos accidentes producción la cantidad de 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 productos que han desarrollado que han elaborado este día la semana la cantidad de de productos defectuosos para asegurar la calidad también son datos que están todo el día girando que lo están presentando constantemente entonces como le indiqué vamos a verificar y vamos a ver dos tipos de disponibilidad en este curso la real y la esperada la real y ojo ahí está yo le había comentado delante lo que era la disponibilidad disponibilidad es la proporción de tiempo durante la cual un sistema o equipo estuvo en condiciones de ser usado como le hice ese ejemplo de la torta un 90% de esa torta su equipo estuvo entonces en condiciones de ser usado aquí no dice ojo que el equipo está siendo operado porque podría decir es la proporción del tiempo en el cual su equipo estuvo operando pero eso no es así porque esa es la disponibilidad operativa y aquí estamos viendo la disponibilidad como concepto más macro por lo mismo van a aparecer muchos apellidos les digo yo apellido a la disponibilidad o disponibilidad física operativa que le estaba comentando real o contractual esperada y obviamente los contratos entre el mandante y la empresa contratista queda clarito cómo se va a medir la disponibilidad por ejemplo profesor en este en este contrato la disponibilidad es afecta una mantención programada veamos el contrato si se afecta entonces tiene que restar no no afecta entonces esta no se toca pero tiene que quedar desde ya respaldado en el contrato porque si no empiezan los problemas legales entonces tal como lo indiqué hicimos el ejercicio delante si yo quisiera calcular la disponibilidad real y me dicen a mí que en un mes su equipo tiene que estar funcionando 720 horas pero su equipo tuvo la falla 1 que le llevó que le llevó 30 horas de detención tuvo una falla 2 que le llevó 25 horas de detención tuvo una falla 3 que le conllevó 20 horas de detención finalmente cuál es el tiempo que estuvo disponible entonces su equipo realmente estuvo disponible disponible 720 menos las 30 horas de la falla 1 menos las 25 horas de la falla 2 menos las 20 horas de la falla 3 o sea su equipo estuvo disponible 645 horas estas fueron fallas no mantenciones preventivas porque estoy calculando lo real y si fuera mantención planificada preventiva estaría dentro de ese numerito porque fue parte de lo que se acordó en este concepto de disponibilidad entonces después los 645 dividido por los 720 nos da un 89 coma 58 por ciento esa sería esa esa parte de la torta que vimos y ahora hay que leer el contrato cuál es la disponibilidad contractual era un 85 por ciento ah ya estamos bien para este mes vamos a obtener el bono los el área de mantenimiento van a tener un bono ahí por haber cumplido la meta de de cumplir este este valor sobre el 85 por ciento caso de que no no hay bonificación obviamente la disponibilidad la disponibilidad esperada habla del MTBF y el MTTR dos conceptos que van de la mano pero son diferentes ambos son tiempos medios o tiempos promedio pero uno es entre falla y el otro es entre reparación por ejemplo este lo podemos llamar el tiempo que el equipo estuvo funcionando de buena manera y este es el tiempo que el equipo estuvo detenido mientras era reparado normalmente usted lo va a ver así debe decir mira el equipo el equipo estaba funcionando ¿ya? déme ver acá su equipo comenzó acá operativo después cayó después cayó y hubo que repararlo después siguió funcionando luego voy a llenar con información estoy haciendo este gráfico y estas líneas para después completarla ¿ok? déme dos segundos para ir llenando después estoy explicándolo a partir de exactamente esto mismo que estoy haciendo acá ya aquí es hoy pero hace una semana atrás comenzó a tomar los datos de su equipo y su equipo estuvo funcionando una vez que usted lo compró y lo puso en funcionamiento 108 horas y no falló pero aquí ocurrió una falla 1 esa falla estuvo 6 horas 6 horas en reparaciones se reparó ¿ok? luego una vez que se reparó el operador lo tomó y empezó a funcionar nuevamente hacerlo funcionar para sacarle obviamente el máximo provecho estuvo funcionando sin fallar 135 horas ¿ok? esas 135 horas estuvo funcionando sin ningún problema hasta que ocurrió una falla ojo que quizá por acá se hizo un mantenimiento preventivo pero eso no saca de esta disponibilidad a su equipo ¿ok? porque solamente las fallas es la que nosotros vamos a analizar acá y ahí ocurrió una falla 2 ojo insisto en otra en otra área se hace referencia a esas reparaciones y se hace otro análisis ¿ok? que también pueden afectar de alguna manera los los cálculos y todo lo que conlleve el desarrollo de una gestión de mantención ¿ok? luego el equipo fue reparado y el equipo estuvo funcionando por 142 horas falla 3 7 horas ¿ok? y fue reparado obviamente después dejo otra vez la guerra pero ahora estuvo funcionando solamente por 90 horas ¿ok? si se da cuenta la falla y el tiempo de falla es bastante aleatorio ¿ok? es bastante aleatorio obviamente que se empiezan a concentrar en numeritos por ejemplo todos se empiezan a concentrar ahí cercano a las 120 horas ¿ya? pudiendo tener unas que duren 140 pudiendo tener otras que duren 90 ¿ok? pero sí más o menos esa es la idea de saber más o menos cuál es el tiempo medio entre fallas ¿ok? una falla 4 que dura 6 horas y finalmente el equipo lo reparó y está ahí hasta el día de hoy hoy día siendo la 5 de la tarde ¿no? no sé qué va a pasar en el futuro no lo sé aunque la disponibilidad esperada algo me va a decir mira este es probablemente tu disponibilidad que vas a tener en el futuro un futuro menos cercano dependiendo la cantidad de historiales que yo también deje acá o sea yo con estos poquitos datos no puedo decir que para mi año 2040 ¿ah? mi disponibilidad va a ser esta que estoy calculando aquí con estos pocos datos no me va a ayudar como para el próximo mes ahora si tengo más datos me puedo proyectar mucho mejor entonces ¿cómo calculo? ¿cómo se calcula entonces el MTBF? ¿ah? el MTBF ¿ah? lo vamos a calcular de la siguiente manera como la sumatoria de todos los TBF que son los TBF los tiempos de buen funcionamiento dividido ¿ah? por la cantidad de eventos ¿cuáles son los tiempos de buen funcionamiento? 108 135 142 90 90 122 y N es el número de eventos o sea el número de falla ¿ah? ¿y cuántas fallas hubieron? 4 entonces entonces ahora tomamos la calculadora sumamos 108 más 135 142 90 122 eso me da 597 horas pero debo dividirlo por 4 que son los 4 eventos 149 25 yo creo que también lo repito acá porque acá abajo también está el MTTR el MTBF ahora tengo que calcular el MTTR ¿ah? y el MTTR se calcula prácticamente igual pero con la diferencia que el MTTR toma la suma de los TTR o sea los tiempos para reparar y lo divido nuevamente ¿ya? por la cantidad de eventos que la cantidad de eventos siguen siendo las mismas 4 fallas o sea aquí tengo 6 8 7 6 y todo eso dividido por 4 entonces tendría 6 8 7 más 6 me da 27 lo divido por 4 ¿ah? y me da 6 coma 75 entonces como promedio como promedio el área de mantenimiento se demora 6 coma 7 coma 75 6 horas con 45 minutos en reparar una avenida cuando ocurra una falla ¿ah? con eso ¿eh? nosotros podríamos calcularlo el la disponibilidad esperada que quedaría como 149 punto veinticinco dividido abro paréntesis 49 eh punto veinticinco más 6 punto setenta y cinco el porcentaje que me da son 95 con 67 ¿ah? por ciento esa es la disponibilidad esperada eso me sirve mucho para poder proyectarme para un futuro cercano ¿ah? como les digo si usted tiene información ¿ya? de su base de datos de tres años atrás fácilmente puedo decir mira este porcentaje que me dio va a ser más o menos el porcentaje que voy a tener para el dos mil eh veintidós si me ponga piensan que si va a ser para el dos mil veintiocho no es demasiado tiempo y ¿no? y hay otras condiciones que también tendríamos que tener entonces existen de la mano del mttr y el mtvf existen dos pequeños indicadores que uno es la tasa de falla ¿no? que se utiliza por ejemplo para describir cuántas fallas yo tengo en un mes cuántas fallas yo tengo en una semana y eso por ejemplo me permite saber cómo es el comportamiento de la distribución de fallas de mi equipo ¿ya? y se habla mucho ¿ya? de la curva de la bañera ¿ya? la curva de la bañera es una curva que se da entre la tasa de falla lambda ¿ya? ahí está lambda por el tiempo y existe esta curva de la bañera que es así y es como que si cortáramos una bañera de forma transversal ¿ya? ¿y qué me dice esta curva? dice que mira aquí están los meses ¿ya? aquí está la cantidad de falla por mes me dice que cuando usted compró el equipo ¿eh? su equipo el primer mes tuvo muchas fallas por ejemplo 10 fallas 15 fallas pero a medida que usted iba conociendo su equipo fue mejorando ese proceso menos fallas hasta que llegó en un momento que las fallas eran constantes y bajas por ejemplo dos fallas mensuales ¿ya? ojo que eso no significa que siempre voy a tener dos fallas exactas mes a mes algún mes voy a tener una como otros meses puedo tener tres o cuatro y después voy a tener dos meses con una pura falla mensual ¿ya? pero ya es constante ¿ya? si yo hago una regresión o una línea tendencia me va a dar que es horizontal ¿ya? pero en la primera fase la primera etapa su equipo tenía fallas ¿ya? muy altas ¿ya? cantidad de fallas muy altas por mes y es porque usted no conoce o sea su empresa no conocía muy bien el equipo ¿ya? entonces el operador muchas veces lo chocó generando fallas la gente de mantenimiento trataba de hacerle una actividad de mantenimiento pero como no lo sabía todavía habían muchas de esas quedaron de mala manera por ende el equipo salió fue a dar una vuelta estuvo como doce horas dando vuelta y volvió ya volvió con una falla esta zona se le llama la zona de rodaje la zona con poca falla ¿ya? es de vida útil ¿ya? y después como que vuelve a subir las fallas ¿qué está pasando ahí? es que su equipo está entrando en un proceso ¿ya? de desgaste entonces su equipo se empieza a desgastar y se empiezan a incrementar la cantidad de fallas empiezan a aumentar la cantidad de fallas porque cada componente entra en un proceso de falla de desgaste acelerado por ende va a llegar un momento que el equipo va a estar más en taller que operando ¿ya? por ende ahí es bueno tomar una decisión de hacer un cambio del equipo o hacer un overhaul ¿ya? y ahí va a haber siempre un indicador que se manejan que manejan los ingenieros en mantenimiento que es un valor beta que es un parámetro de una distribución que se llama whale bull ¿ya? esta distribución de whale bull trabaja con tres parámetros el beta es parámetro de forma y me dice ¿dónde está tu equipo? si está en la zona de rodaje si es si está entre cero y cero coma nueve estamos en la zona de rodaje si está entre cero coma nueve a uno punto tres está en la zona de vida útil si está sobre uno tres preocúpese que ya está en la zona de desgaste ¿no? lo mismo con la tasa de reparación pero ahora asociado al mttr ¿ya? y si se da cuenta es lambda dividido por uno o sea disculpe uno dividido por mtbf y el mu que es la tasa de reparación es uno dividido por el mttr eso nos da dos posibilidades la tasa de falla lambda nos permite calcular la confiabilidad usted probablemente lo va a echar en más de alguna oportunidad en su trabajo que le van a decir mira la confiabilidad de este equipo es cincuenta por ciento o noventa por ciento o cuarenta por ciento o noventa por ciento ¿qué es la confiabilidad? no es nada más ni nada menos que una probabilidad y es la probabilidad de que tu equipo esté operativo después de haberlo reparado en un tiempo determinado por ejemplo usted quiere saber por eso siempre lo acompaña una T esa es la T del tiempo si uno va a preguntar profe mire quiero saber la disponibilidad de ese chancador principal a las diez horas entonces aquí yo pregunto la confiabilidad del equipo tanto a las diez horas a las diez horas es igual es igual a noventa y seis por ciento también podría ser un profe súper bueno pero también un profe súper mal esa disponibilidad esa confiabilidad porque es un chancador primario y y es bastante hay cuatro por ciento de que falle no puede ser profe ese es un avión muy bajo va a depender de lo que estemos analizando pero es bueno tener datos es bueno tener datos para poder hacer algo y hacer tomar una gestión tomar decisiones para que mi gestión vaya mejorando entonces también puedo preguntar cuál es la confiabilidad a las cien horas bueno va a bajar tiene que bajar porque a medida que yo avance más con mi tiempo una vez que usted repara un equipo empezó a avanzar el tiempo de uso de ese equipo de operación mientras yo me aleje más del cero más probabilidad de que mi equipo falle si yo pregunto a las diez voy a tener un noventa y seis pero si pregunto a las cincuenta voy a tener un sesenta y ocho si pregunto a las cien voy a tener un cincuenta y dos si pregunto a las doscientas probablemente a lo mejor voy a tener hasta un cero coma dos por ciento ¿ah? así que va bajando la confiabilidad a medida que avanza el tiempo ¿ya? por eso porque es una probabilidad de que esté mi equipo operativo en un tiempo determinado y la tasa de reparación me conlleva la mantenibilidad y la mantenibilidad también se pregunta por el tiempo por ejemplo si yo pregunto ¿cuál es la mantenibilidad? ¿cuál es la mantenibilidad de mi equipo? a las dos horas y me dice esto es un doce por ciento significa que la probabilidad de reparar una avería una falla en dos horas es apenas doce por ciento o sea muy bajo ¿eh? no no hay probabilidad prácticamente de que podamos reparar una falla en dos horas ¿eh? porque es muy bajo ahora si yo pregunto ¿cuál es la probabilidad de reparar una falla ¿eh? en ocho horas me voy a decir mire esto es noventa y nueve por ciento ¿eh? ahí obviamente cada vez que me aleje del cero aquí es mejor ¿eh? porque tengo más tiempo para reparar por ende tengo más probabilidad de reparar una falla en caso de que yo me vaya alejando más del cero si me pregunto a una hora casi nada y finalmente lo mismo que vimos la disponibilidad mtbf dividido por mtbf más mttr recuerde utilizar los paréntesis y va a usar su calculadora o un ex ¿eh? porque ojo va por ahí la tarea que yo les voy a dar para la tarea final de esta asignatura ¿eh? acá un ejemplo sencillo de lo que hicimos prácticamente delante tengo esto dice el número de falla son cuatro el mtbf bueno el mtbf profesor sume usted dos horas de buen funcionamiento luego dos horas más de buen funcionamiento después tres puntos cinco horas porque son tres horas y treinta minutos ¿eh? de buen funcionamiento después una hora y después dos horas ¿eh? ese resultado ¿eh? es diez punto nueve tenemos tenemos que dividirlo por cuatro porque cuatro era la cantidad de eventos ¿ya? la cantidad de eventos que tenía ¿ya? su equipo la falla estas son diez coma cinco horas ¿eh? siempre en horas en horas el mtbf y el mttr sonora esto me está diciendo que eh ah no no todavía no me falta dividirlo por cuatro ahora sí dividido por cuatro me dice que el tiempo entre fallas o sea el tiempo que más o menos está funcionando de buena manera es dos coma seis veinticinco horas ¿no? y mi mttr es uno más dos más uno más uno son los tiempos son los tiempos que conllevó hacer la reparación ¿eh? y nuevamente lo divide por la cantidad de eventos ¿eh? entonces arriba voy a tener cinco y abajo cuatro uno coma veinticinco o sea una hora con quince minutos ese va a ser mi mttr el tiempo promedio de reparación es una hora con quince minutos ¿no? y para calcular la disponibilidad usamos la formulita que hemos visto el mtbf el mtbf dividido por el mtbf más el mttr y veinticinco sería dos puntos seis veinticinco más dos puntos no dividido dos seis veinticinco dividido dos puntos seis veinticinco más uno punto veinticinco ahí sí es apenas un sesenta y siete coma setenta y cuatro por ciento ¿no? una disponibilidad muy baja pero ojo esa disponibilidad es solamente de este día de trabajo ¿no? no es de un menos ese día a lo mejor tuvo un mal comportamiento hubieron más pero eso no significa que ayer antes de ayer haya mantenido lo mismo porque se puede dar que justamente el día que tomo como ejemplo pasaron cosas extrañas ¿no? que suelen ocurrir hay vías que el equipo está funcionando sin ninguna falla pero hay vías que ocurre una falla viene otro evento otro evento y seguido ¿no? porque hicimos una reparación en donde fuimos solamente a reparar nos fijamos que podía haber otro elemento que estaba ahí suelto ¿no? por ende cuando se hace una reparación se tiene que hacer ¿ya? todo un análisis de qué más puede ocurrir en su en su en en esta falla para no convertirnos solamente en viejos que van a reparar sino que nos convertimos en trabajadores que buscamos las causas raíces de los problemas ¿no? ahí está la tasa de falla y la curva de la bañera que les comentaba anteriormente ¿no? si tuviésemos que trabajar con beta decimos que beta si es menor a 0,9 va a ser que su equipo esté en rodaje está entre 0,9 y 1 es decir que está en vida útil y si beta es mayor a 1.3 ¿ya? es de gasto profe pero ¿cómo calcular el beta? es complicado calcular el beta si es que me pondría a explicárselo hoy día porque no me da el tiempo de darme una clase de muchas horas y como les comentaba en una ingeniería ingeniería mantenimiento ¿ya? nosotros explicamos eso pero ahora lo vamos a tener lo vamos a utilizar más que calcular es más vamos a usar un Excel ¿ya? se los voy a dejar en el en el aula para que usted use ese Excel ¿ya? y el Excel le va a dar ese ese valor ese meta ¿ya? y aquí está lo que le había comentado que es la confiabilidad es la probabilidad de que un elemento desempeñe satisfactoriamente la función requerida durante un periodo de tiempo determinado y mantenibilidad es la probabilidad de que la intervención de mantenimiento se lleve a cabo dentro de un tiempo definido ¿cuál es la probabilidad de reparar dos minutos en dos horas en veinte horas obviamente en veinte horas va a ser prácticamente cien por ciento si es que tengo tiempo asociado en en una empresa el mayor porcentaje de distribución debida de su equipo es este con fallas altas porque esto es tasa de falla por el tiempo tasa de falla por el tiempo miren la curva de la bañera ahí se da otra vez ahí está otra vez la curva de la bañera lambda por el tiempo lambda por el tiempo y nos dicen que solamente el cuatro por ciento tiene esa distribución de la curva de la bañera entonces ¿por qué la explico? ¿por qué se explica? porque tiene las tres curvas una curva decreciente constante y creciente esta tiene una decreciente y constante ojo lo bueno de esta de la curva de la bañera es que los equipos más robustos y más complejos en una empresa normalmente tienen esa distribución una distribución de la bañera en donde empieza a aumentar la tasa de falla entonces me da el aviso ojo su máquina está entrando en un proceso de desgaste va a llegar el momento y va a fallar y no va a partir nunca más en cambio los equipos electrónicos eléctricos no dan ese aviso miren si hasta aquí llega falla y hasta ahí llegó como un tubo fluorescente una ampolleta un relé normalmente normalmente los equipos electrónicos tienen esa ese temita que no te avisa de que va a fallar en un momento en cambio los equipos mecánicos van a empezar a generar un ruido un sonido fuerte anormal una temperatura excesiva una fuga de algo te da el aviso una vibración estos no porque llegan y fallan y lo que sí tenemos que tener un buen taller mecánico con una bodega para poder sacar de inmediato el el repuesto que falló acá está Wavebook como les comentaba Wavebook me sirve para cada una de estos para la zona de desgaste para la zona de vida útil y para la zona de rodaje pero nosotros para nuestro ejemplo solamente vamos a usar la de vida útil Euler elevado a menos lambda por T que una tasa constante de falla ojo que si estamos insisto en otra actividad en otra asignatura en otra carrera ahí uno avanza más con toda esta información porque esto es estadística aplicada al área de mantenimiento pero nosotros nos vamos a quedar con esta ecuación que dice lambda ah profe pero es que usted lambda la tenía lambda dijo que era uno dividido por el MTBF pensemos que el MTBF de un equipo ¿ya? va a ser lo calcule delante pongamos un valor ciento cuarenta y cinco horas ¿ya? es el MTBF de un equipo que usted tiene ¿ya? entonces cuando yo lleve esta acá RT voy a preguntar ¿qué pasa con RT a las diez horas? si tengo Euler menos uno dividido ciento cuarenta y cinco horas multiplicado por diez horas ¿por qué diez horas? porque aquí estamos preguntando a las diez horas de funcionamiento por ende por ende se nos va se nos va en su calculadora ¿ya? va a poner Euler en mi caso pongo chifra Euler o logaritmo natural porque repita hasta ese E elevado a X ¿ya? eh menos no se olvide el menos uno dividido ciento cuarenta y cinco multiplicado por cien diez por diez por diez ¿ya? entonces la confiabilidad a las diez horas de funcionamiento a las diez horas de funcionamiento es un noventa y tres coma tres por ciento ¿ya? puede ser alto puede ser bajo depende qué equipo es qué estamos esperando insisto si fuese un avión yo no tomaría ese avión es muy bajo ¿no? pero si fuese un camión de alto tonelaje y aparte que tengo varios otros es un muy buen valor este va a ir dependiendo ahora la confiabilidad a las cincuenta horas ¿ya? hago solamente el cambio y en vez de diez pongo cincuenta ¿ya? me dice que setenta coma ocho por ciento y oja a medida que yo avance más en el tiempo ¿ya? más bajo va a ser mi confiabilidad ¿ya? entonces acá ¿ya? tengo una un excel ¿ya? que va a ser el excel que usted va a tener ¿ya? del cual usted va a trabajar del cual al equipo al grupo anterior se lo presente también ¿ya? y acá nosotros podemos ir variando estos datos por ejemplo estoy acá en ochenta y siete lo cambio a ciento cuarenta y tres ¿ya? el de setenta y tres lo cambio a ciento cinco ¿ya? esas tres lo cambio a seis pero profe ¿qué está haciendo? mira la columna T O justamente acá T O son los tiempos operativos son los tiempos que el equipo estuvo funcionando ¿ya? voy a cambiar ese treinta y seis voy a poner ciento treinta y seis solamente como ejemplo y el TFS son los tiempos fuera de servicio ¿ya? entonces por ejemplo ese tres que está acá voy a decir que en ese momento el equipo estuvo diez horas detenido porque le estaban haciendo una intervención de mantenimiento una reparación ¿ya? y así nosotros podemos ir variando y esto es lo que usted va a tener que hacer en el último trabajo yo le voy a dar una base de datos y usted lo va a llevar a esta a este Excel ¿pero con qué fin? ¿para qué estamos llenando esto? si esto sería fácil no es que con esto aquí este Excel por ejemplo te muestra el beta uno coma cero dos o sea su equipo está en totalmente vida útil ¿ya? totalmente en vida útil ¿ya? y además te da la opción ¿ya? de de preguntarnos sobre la confiabilidad la disponibilidad y la mantenibilidad si usted va a la de de disponibilidad lo usted la selecciona y te entrega entonces ¿ya? la disponibilidad del activo noventa y cinco con setenta y cinco por ciento y también te entrega la disponibilidad estadística o sea esperada mediante el MTBF y el MTBF prácticamente son iguales ¿no? puede pasa normalmente que que son muy parecidas siempre hay una diferencia en cero coma algo en algunos cero coma cero algo ¿no? entonces más o menos son muy parecidas eh la disponibilidad pero son conceptos diferentes esta es la real y esta es la esperada entonces aquí también le dice el tiempo promedio operativo el tiempo promedio fuera de servicio ¿no? se devuelve apretando esa X ¿no? busca entonces ahora la confiabilidad recuerde la confiabilidad era la probabilidad de que su equipo esté operativo en un tiempo determinado ¿no? y ahí está que me entrega una curva si yo pregunto a las 150 horas bueno trazo y digo mira más o menos a las 150 horas es un 20% de disponibilidad muy bajo y a las 200 horas es como un por ciento y a las 50 horas pareciera que fuera ciano pareciera no estoy seguro entonces para no verlo acá en esta curva aquí acá ahí donde sale el 100 yo puedo poner 10 por ejemplo voy a preguntar ¿qué pasa a las 10 horas? un 99,9% de probabilidad de que esté operativo muy alto súper bien eso espero de mi equipo porque un avión no me quiero subir a cualquier avión yo soy un avión que me dé la seguridad de que no se vaya cara pero ahora pregunto ya no es por un avión va a ser un camión voy a preguntar a las 48 horas o sea dos días de servicio completo súper bien súper bien 48 horas y en cuatro días de servicio por ejemplo un 99,5% para un camión en dos días súper bueno y en 96 horas voy a volver entonces vamos a preguntar ahora en las 196 horas que son cuatro días de funcionamiento 85 entonces a medida que yo avanzo en el tiempo va a ir disminuyendo ¿qué pasa si pregunto a las 150 como habíamos dicho delante? 150 21,85 y a las 200 había dicho 1 delante es menor que 1 es 0,12 o sea ya estás preguntando a las 200 a las 300 y lógico no hay posibilidad de que tu equipo llegue sin falla a las 200 horas o sea si pregunto a las 150 es un 20% de que esté operativo o sea muchachos si sus planes de mantenimiento se hacen a 150 nunca va a poder llegar a ese tiempo para hacerle un activo de mantenimiento porque siempre va a haber fallado antes o sea siempre va a estar apagando incendios entonces hay que buscar ahí un buen numerito para decir mira a 100 horas mejor o 125 muchos trabajan a 125 muy muy bajo ese porcentaje yo creo que a 100 horas uno podría decir mira a las 100 horas voy a aplicar un plan y claramente mi equipo va a estar funcionando o sea no tan claro igual es un 82 pero mucho mejor que cualquier otra cosa que los que presenté anteriormente entonces ahí está la confiabilidad y por acá está la mantenibilidad la mantenibilidad es la probabilidad de que tu equipo sea reparado en un tiempo determinado por ejemplo en 8 horas totalmente 94% va a lograr reparar en 8 horas tengaslo por seguro pero en 2 horas imposible o sea si a tu a tu turno le quedan 2 horas para terminar su turno no lo manda a hacer esta actividad porque no lo va a reparar es muy bajo 0,93% para reparar es 0 0 en 4 horas 15 en 6 horas imagínense que está en otro proceso en otra área y a su turno le quedan 6 horas le dice mira ¿qué pasa si le ofrezco 2 horas de horas extra y veo cómo se comportarían mira paso de 54% de probabilidad de repararlo o un 94% encima con horas extra así que van a estar probablemente más contentos entonces ¿vale la pena dar esas 2 horas? sí totalmente porque así dejo reparada el equipo listo para que mañana empiece a funcionar llegando el turno de los operadores también me sirven estos datos probabilísticos me sirven mucho para tomar decisiones acertadas porque si no estaríamos tomando decisiones a ciegas y eso sí que es malísimo y por último como última parte de su trabajo vamos a desarrollar un diagrama de Pareto que usted igual lo puede usar para otra actividad asociado Pareto parte Pareto con un estudio económico que hacía referencia a la riqueza de Milán que decía que el 80% de todas las riquezas de Milán lo tenían solamente las 20 familias estaba en manos del 20% de las familias de Milán ¿no? entonces se hizo ese estudio y en su momento Yurán toma ese gráfico de Pareto y dice mira con los equipos con los equipos que tengo pasa algo parecido el 20% por ejemplo usted tiene un equipo con 100 componentes diferentes entre filtros mangueras batería luces todo tengo 100 componentes esos 100 componentes hacen a mi equipo pero 20 componentes 20 componentes o sea el 20% de todos los componentes esos 20 componentes me llevan el 80% totalmente aproximado obviamente el 80% de todas las fallas o sea las fallas y el 80% de las fallas es por culpa de 20 componentes o sea ¿qué tenemos que hacer? prioricemos preocupémonos de esos 20 componentes para generar nuevas actividades por ejemplo mejor en los en las fichas de mantenimiento capacitación al personal que trabaja con la mantención con ese equipo ¿y qué hacemos con los demás que no están en esta lista? seguimos desarrollando lo mismo que nos dijo el fabricante ojo que no tenemos que decir ah al otro no le hacemos nada no tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes solamente que a este 20% ¿ya? de componente a esto vamos a generar nuevas ideas nuevas metodologías ¿no? nuevas acciones correctivas preventivas etcétera ¿no? tal como los estudios que usted hizo en su su momento en una tarea me tenía que entregar propuestas de solución a esos ¿no? ¿cómo se desarrolla? siempre cuando usted aquí tengo cinco años de funcionamiento de un camión me dice que las fallas en el gabinete eléctrico son 263 fallas ¿no? siempre las tiene que ordenar de mayor a menor ¿ya? eso es lo primero para desarrollar un pareto de mayor a menor luego suma todas las fallas porque este es su cien por ciento de fallas ¡ojo! ahí está su cien por ciento de fallas ¿no? luego va sacando porcentaje de cada elemento el porcentaje de fallas que tiene cada elemento con respecto al total y aquí decimos que el gabinete eléctrico corresponde al treinta y uno coma treinta y ocho por ciento de las fallas totales la genera el gabinete eléctrico el puro gabinete eléctrico conlleva el treinta y uno coma treinta y ocho por ciento de todas las fallas ¿no? ¿y eso cómo lo obtengo? bueno doscientos sesenta y tres dividido por el total ¿de dónde saco ese cincuenta y tres? que es de las mangueras hidráulicas me dicen que las mangueras hidráulicas tienen el seis coma treinta y dos por ciento de todas las fallas es debido a las mangueras hidráulicas nosotros generamos esto si sumo todas esa me tiene que dar cien obviamente ¿no? y a medida que voy bajando va disminuyendo este porcentaje y después saco el porcentaje de acumulado voy sumando obviamente el primero no lo puedo sumar porque no tengo ninguno previo a este pero el segundo el segundo voy a sumar el primer valor con el segundo de los motores de tracción para este sumo el acumulado anterior con este ese es ochenta y siete en la suma de ochenta y tres más tres coma siete y así voy llegando hasta el final ¿para qué? para obtener este gráfico ese gráfico y este gráfico me dice lo siguiente mira con otro color el azul esta intersección esta intersección del ochenta por ciento del ochenta por ciento esa línea horizontal de ochenta por ciento le dice que todo lo que está de aquí para allá que aproximadamente el veinte por ciento de todos los componentes de un de un equipo porque hay varios que yo no puse por espacio pero sabemos que hay mucho más dice mire preocúpense de estos que están acá esto si usted su poco su poco recurso que tiene en la empresa tiene que saber dónde poner San Lucas entonces Pareto le dice preocúpate del gabinete eléctrico de los motores de tracción porque si tú haces cosas diferentes ¿ya? para mejorar el motor dice tu beneficio no va a ser tan alto como que si te preocupas del gabinete eléctrico entonces ahí está el corte del ochenta por ciento preocúpate de estos de acá ah profe entonces del motor del sistema de lubricación no me preocupo más no 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 estoy diciendo eso de eso siga desarrollando lo que el el fabricante se dijo que hiciera y tus viejitos que tú tienes trabajando aquí lo están haciendo bien ¿ya? asociado al sistema de lubricación lo que están haciendo mal en el gabinete eléctrico entonces probablemente tú vas a tener que generar un proceso de de capacitación al personal de electricidad porque algo están haciendo que lo están haciendo mal ¿ya? y para terminar ¿cómo desarrollamos ese ese diagrama? ¿ya? porque la idea que usted sepa usar ese diagrama ¿ya? voy a copiar los valores y voy a llevarlo a un hexa ¿ya? y ahí le explico cómo se hace y le comparto el hexa de inmediato y acá compartirlo entonces déme dos minutos para ordenar esto y comienzo la explicación esta columna era voy a hacer otra cosa porque estos son los valores que me estaban dando el denunciado entonces vamos a cambiar vamos a decir que el gabinete eléctrico tenía veintitrés fallas los motores de tracción tenían noventa y seis fallas las parrillas disipadoras cincuenta y cinco las mangueras hidráulicas tenían doscientos cincuenta y tres ¿ya? eh el sistema lubricación vamos a decir que tenía doscientos ocho ¿ya? y el motor diésel tenía treinta y nueve fallas sistema de dirección diecinueve ¿ah? hizo un cambio ¿por qué hago ese cambio? porque yo no se lo voy a entregar ordenado probablemente la falla entonces lo primero que tiene que hacer usted tal como le indiqué anteriormente es ordenarlo de mayor a menor y aquí no están ordenados de mayor a menor entonces se va acá donde dice ordenar y filtrar y pone ordenar de mayor a menor ¿ah? ampliando la selección aquí amplíe la selección no voy a poner continuar con la selección porque si no te va a mover solamente los números y yo creo que mueva los números con el componente o sea por ejemplo si yo pongo ordenar este doscientos cincuenta y tres tiene que quedar allá arriba pero la manguera hidráulica también tiene que llegar allá arriba entonces al ordenar ahí está manguera hidráulica en primer lugar hago eso en primer lugar son los números de falla ¿ah? voy a volver número de falla o cantidad mejor de gato cantidad de falla este era porcentaje este acumulado acá vamos a poner un total entonces aquí sumamos suma y sumo todos las fallas que se han originado en estos cinco años que son ochocientos veinte ¿ah? que obviamente es diferente ¿ah? es diferente de lo que lo que entregaba el el PPT porque lo estoy haciendo para ustedes este diferente ¿ah? entonces sacamos los porcentajes ¿ah? digo ¿qué porcentaje de las fallas totales es causado por la manguera hidráulica? entonces digo ese valor dividido por el total cero coma treinta ochenta y cinco ah profe déjelo en porcentaje bueno lo dejo en porcentaje ahí treinta como ochenta y cinco porción ¿ah? entonces eh voy a ahora sí voy a cambiar algo acá en esta ecuación porque quiero dejar fijo la celda del total que después tengo que hacerlo para el sistema de lubricación para los motores de detracción y siempre va dividido por esto y si no lo dejo fijo va a pasar esto que me va a decir que tengo errores ¿ah? obvio porque no dejé fijo la celda de catorce ¿cómo se deja fijo? con signo peso frente a B y frente al catorce así dejo fija la celda B catorce que era justamente el total y ahí me queda mucho mejor si yo lo sumo igual suma me tiene que dar el cien por ciento ahí para confirmar de que estaba bien y el acumulado ese valor como es el primero es el único que puedo ir sumando de forma acumulada el segundo sería ese el primer acumulado más el porcentaje del segundo componente y aquí hacia abajo yo ya puedo de este a partir de puedo poner ahí ¿ah? ahora que tengo esto que era como lo más complejo porque ahora hay que llevarlo solamente a un gráfico y se grafica por columna y grafico entonces en primer lugar el número de falla según cada según cada componente y si se da cuenta yo selecciono desde manguera hidráulica hasta el último componente no elijo el total y elijo su número de falla me voy ahí a insertar e inserto un gráfico de columna en 2D profe yo lo quiero hacer en 3D hágalo en 3D no tengo problema me va a quedar más bonito que a mí pero ahí el libro yo esto un talk nomás me gusta borrar todo eso pero ya ahora no se parece se parece pero no es lo mismo que el gráfico que le había presentado delante mira aquí tiene por el lado izquierdo el número de falla y por el lado derecho porcentaje profe no se parece en absoluto al que usted mostró le falta el eje y ese eje que falta lo llamamos el eje secundario y para agregar ese eje secundario me posiciono aquí al interior botón derecho y digo seleccionar datos primero tengo que agregar datos para poder graficar y esos datos obviamente tienen que estar en porcentaje que sería el acumulado me voy aquí donde dice agregar nombre de la serie bueno voy a a graficar el acumulado los valores de la serie por defecto siempre viene uno entonces aquí lo borro en primer lugar y selecciono todo esto siempre desde la mengría hidráulica hasta el último en este caso el alternador desde el primer componente hasta el último componente y si tiene muy buena vista ya aparece ya aparece allá abajo su su columna de acumulado pero como el acumulado es 0,3% 0,3 o 30% o o en este caso el 100% el 100% es 1 si no llevo un número por eso ni se ven porque acá tengo 250 es una columna muy chiquitita y todavía profe no aparece ya no aparece ese eje que está al lado derecho bueno lo vamos a hacer para que aparezca usted selecciona una columna botón derecho tiene que seleccionar una columna eso sí pero no le va a aparecer y se va donde dice cambiar tipo de gráfico y ahí aparece y si se da cuenta donde dice acumulado al final da la opción de eje secundario pinche el eje secundario y ahí va a aparecer entonces su eje secundario en porcentaje pero tengo otro problema ¿no? tengo otro problema que me está entregando esto en columnas y me tapa las otras columnas que eran las del número de fallas lo cambia se va a ir donde dice columna agrupada abre esa pestaña y selecciona línea y hace y ahí está nuevamente por un documento mío que no me gusta que llegue hasta 120 me gusta que llegue hasta 100 yo transformo este máximo que es 1.2 que es un 120% lo transformo a un 1 que es un 100% ahí y le doy lo acoto ¿no? y ahí puedo decir entonces que tengo el gráfico puedo por ejemplo profe podría trazar una línea podría trazar una línea en los 80 el 80% ¿ah? para que quede ahí donde intersecta por ejemplo puedo poner acá en porcentaje 80 80% hasta abajo agrego acá me voy a mi botón derecho seleccionar datos agrego acá voy a hablar de el nombre de la serie el 20-80 así lo voy a llamar y los valores de esa serie van a ser todo esto todo esto 80% que justamente están asociados a los componentes ¿ah? acepto ahí y ahí tras una línea horizontal me dice mira desde aquí hacia la izquierda son tus componentes más críticos que preocúpate de eso y te va a traer un costo porque hacer nuevas acciones nuevas fichas de mantenimiento capacitación lo que se le invente lo que crea usted que es necesario generar va a traer un tema de costo pero el beneficio para esto va a ser alto a comparación de esto si yo hago lo mismo acá invierto en capacitación ¿ah? para el sistema de dirección los costos van a ser más bajos ¿ah? entonces ahí te dice Pareto preocúpate de estos que están acá ¿ah? el costo beneficio va a ser mucho mejor ¿ah? y eso ¿ah? lo va a tener que hacer en su trabajo que yo voy a subir un Excel con los diferentes grupos ¿ah? y en eso y por cada grupo grupo A, B, C, O, D ¿ah? va a aparecer un un componente no un equipo con los diferentes componentes y cada componente con ciertas fallas ¿ah? usted va a tener que generar entonces usando el Excel que le presenté de de disponibilidad confiabilidad y mantenibilidad y este gráfico también lo va a tener que desarrollar como tarea final lo voy a dar de aquí hasta el próximo lunes como a la once porque a esa hora recibo eh reviso voy a usar la misma hora de de esta de esta asignatura para revisar subo las notas ya la informo las notas el día miércoles les digo estas son las notas finales y ahí en caso de que alguien quede con alguna eh algún promedio bajo de el miércoles conversamos con él para eh solucionar esos casos que estén ahí bordeando el cincuenta y cinco ¿no? que dudo que hayan casos como eso y este miércoles el certamen así que no se lo olvide ¿ah? ya muchachos me despido voy a dejar de el cincuenta y cinco